En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La legislación michoacana no prevé cantidad ni plazos máximos de licencias por tiempos definidos que pudiera solicitar el gobernador constitucional de Michoacán, indicaron diputados locales, lo que consideraron una laguna jurídica. Yo creo que estas son situaciones que le generan incertidumbre al Estado, pero así están plasmadas en este momento en la Constitución. Esa parte queda en la especulación jurídica, o no sé cómo decirlo, la ley no está regulada, la ley no regula un periodo atípico. Legisladores locales explicaron que ni la Constitución Particular de Michoacán, ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo, prevén restricciones temporales o número de permisos para otorgarse al gobernador. No hay un término definitivo en la propia Constitución. Ahora sí que ahí no hay máximos, ni por ejemplo en este caso no prevé que haya una cantidad fija de licencias. Ante la posibilidad de que el gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, solicite un nuevo permiso de ausencia, la indefinición legal expone la situación a diversas interpretaciones. Pero no podemos irnos también con licencias temporales, con licencias de tres meses o de 30 días o de seis meses, hasta alcanzar los dos años. El pasado 23 de abril inició el permiso que el Congreso local extendió a Fausto Vallejo Figueroa para atender su salud, que vencerá el 21 de julio, sin que haya certeza sobre la decisión del mandatario con licencia de regresar a sus funciones o solicitar otro permiso. Para Coasar TV, Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz. Fátima Paz.